Bueno, pues estamos en el Rally de Más Palomas, en su 49 edición. El próximo año será muy especial, los 50 años de historia. Sin duda, felicitar desde aquí a la escudería Más Palomas por esa historia de este rally, que en este caso tenía 8 tramos cronometrados. Todo ocurrió entre el viernes 28 y el sábado 29 de octubre. El viernes tuvieron lugar las verificaciones administrativas y técnicas de entre las 5 y las 9 de la noche en el Expo Melonera. Y a las 9 y media tuvo lugar la ceremonia de salida en el Faro de Más Palomas. Todo arrancó en la mañana del sábado con el primero de los tramos cronometrados a las 9 y cuarto de la mañana, que por cierto, de los 8 tramos cronometrados, 4 los ganó Alfonso Viera y Aherida Ibonilla, y los otros 4, Toñi Ponce y Pedro Domínguez. Entre los participantes habían 82 inscritos, finalmente tomaron la partida 77, 72 en velocidad, 5 en regularidad. Hubieron 19 abandonos, todos en velocidad, por lo que terminaron 58, 53 en velocidad y 5 en el apartado de regularidad. Y finalmente la entrega de trofeos en torno a las 7 de la tarde del sábado 29 en el Faro de Más Palomas. Hemos visto ya los primeros participantes, Toñi Ponce que sería el vencedor. Hemos visto ya, perdón, a Julio Martínez que sería el que llevaba el número 1. El número 1 junto a Pedro Viera con el Porsche 996 GT3 Cup Rally, que fue el segundo clasificado. Toñi Ponce, como bien comentas, junto a Pedro Domínguez con el Hyundai 20 Rally 2 fueron los vencedores. Con el número 3 Alfonso Viera y Aherida Ibonilla con el Citroën C3 Rally 2 seguirían finalmente hasta la novena plaza. El número 4 Domingo Joel Ramos y José Ángel Batista con el Mitsubishi Lancer Evo 8 fueron una de las bajas, por lo tanto no terminaron este rally. Ariadne Ojeda y Agustín Vega con la Honda Civic Type R, el número 5 en la puerta, fueron decimoprimero en la general y los primeros del trofeo Pro Auto Competición 2000. Con el número 6 Alexander Santana y Daniel Sosa con la Honda Civic Type R fueron terceros clasificados. Buena carrera para ellos, debut con este coche, felicidades, por supuesto que sí, estamos ya dentro de uno de los Rally 4. Con el número 7 Jonathan Nuez y Daniel Quintana con el Opel Corsa Rally 4 fueron cuartos clasificados. Fenomenal, lo que tú decías al principio, 4 ganaba Toñi, y Alfonso es admirable nuevamente en la recuperación de Alfonso Viera y que estuvo a punto, si no es un pinchazo, se lo hubiesen jugado en el último tramo cronometrado. Pues sí, una pena, pero bueno, fue una alegría volverlo a tener en la carretera. Con el número 9 Samuel Talavera y Marcos González Rodríguez con el Renault Clio Cup fueron, en este caso, los octavos clasificados de este 49 Rally de Más Palomas. Con el número 10 Antonio Afonso y Ruperto Ramos con el Mitsubishi Lancer Evo 9 fueron los vigésimos segundos clasificados. Bueno, terminaron este rally que siempre han tenido problemas. Antonio, tanto padre e hijo, ¿no? Con dos Mitsubishi. Antonio Afonso y Jona y Miranda con el Mitsubishi Lancer Evo 9 también, en este caso, el número 11. Fueron décimos clasificados y también terminaron, como bien dices. Y qué buena carrera para el coche número 12. Sí, fueron quintos clasificados en la general, Alejandro Martín y Daniel Rosario con el Renault Clio Rally 5. Fueron quintos en la general, primeros en promoción, los primeros también del volante Fal y los primeros de la Copa Clio Trophy Canarias. Son campeones ya de la Clio quedándole el rally de terror. Y vemos a Manuel que se terminó todos los tramos y se retiró cuando iba el enlace. Qué pena, ¿no? Una pena. La verdad que mucho ánimo, Manuel, porque eso tuvo que haber dolido bastante. La verdad que ánimo. Las carreras son así. Y Manuel Hernández, como digo, y David Vietancur se retiraban, pues ya en el último tramo de enlace y no lograban clasificar. Con el número 15 Sebastián Gil y Adrián Gil con un Renault Clio en Rally 5. Fueron décimo tercero en la general y terceros dentro de la Clio Trophy Canarias. ¿Vemos el equipo tinerfeño? El número 16, Javier Alonso y Maite González. Fueron vigésimo novenos en la general y dentro de la Clio Trophy Canarias se fueron hasta la séptima plaza. Con el número 17, Iván Cabrera y Naira Cabrera. También un Renault Clio Rally 5 porque estamos dentro de la Copa Clio Trophy Canarias. Dentro de la Copa fueron cuartos clasificados. Y en la general, Iván Cabrera y Naira Cabrera terminarían en la décimo quinta plaza. Con el número 19, Gilberto Rodríguez y Ruimán Reyes. Fueron décimo sextos en la general y quinto dentro de la Copa Clio Trophy Canarias. Queda una copa, que queda una prueba que será teror el próximo fin de semana. Seguimos dentro de la Copa Clio. El número 20, Javier Ramírez y Minerva Llarena. Con el Renault Clio también Rally 5. Fueron sextos en la Copa Clio Trophy Canarias. Y décimo séptimos dentro de la clasificación general. El número 21. Carrerón. Noé Armas y Efraín González dentro de la Copa. Fueron segundos clasificados. Y en la general se fueron hasta la séptima posición. Después de la recuperación de una operación nos alegramos mucho metiéndose arriba. Y viendo que puede ser un hombre a tener en cuenta el próximo año dentro de la Copa Clio Canarias. Con el número 22 tomó la partida Antonio Stalella y Antonio Juan Peña Quintana. Con un Toyota AGR Yaris y fueron décimo segundos clasificados. Y el amigo ahí lo vemos. Juan Betancourt dando espectáculo y metiéndose entre los diez primeros. En este caso fueron séptimos clasificados. Con el Toyota Corolla Twin Can dentro de la general. Fueron los primeros del grupo H90 y los primeros también de la Copa Tide Motorsport. Hanco, trofeo Pastelería de Madera. Me alegro por el amigo Juanillo. Y la palma representada siempre por Fran Santana y terminó. Fran Santana junto a Pedro Quesada con el Bausal Corsa terminaron en la trigésimo segunda plaza. Buena carrera también para el coche número 25 de José Asco del Cazorla y Narciso Manuel Cazorla. Sí, con el Toyota Starlet tenía el número 25 en la puerta y en la general terminarían en el puesto número 14. Muy buena carrera. Seguimos dando todo y cada uno de los participantes. Cambiamos de copa. Nos metemos en la Copa Nissan Micra 2022. El número 26, Oliver Nieves y Javier Alonso. Todos obviamente con un Nissan Micra N3. Fueron segundos clasificados dentro de la Copa Nissan Micra y vigésimo octavos en la general. Con el número 27, Jessé Ramos y Alejandro Falcón. Fueron los vencedores de la Copa Nissan Micra y se fueron hasta el puesto 25 de la clasificación general. Con el número 28, Miguel Leve Fernández y Samuel Tejera. También con un Nissan Micra N3, obviamente. Fueron los terceros dentro de la Copa y terminaron en el puesto 36 de la clasificación general. Con el número 29, ahí lo ven, Juan Francisco Santana y Rubén Rodríguez. Fueron cuartos dentro de la Copa Nissan Micra y trigésimo séptimo en la clasificación general. Se lo jugarán el próximo fin de semana las dos copas en el Rally de Horores. Esperamos estar ahí. Con el número 30, tomaron la partida Javi Peñate y José Manuel Enué, que fueron quintos clasificados dentro de la Copa Nissan Micra y trigésimo octavos en la general. Con el número 31, Francisco Reina y Jessé Reina fueron sextos dentro de la copa y terminaron en el puesto 45 de la clasificación general de este 49 Rally de Maspaloma. Cambiamos ya, nos metemos de nuevo con el número 32, que es uno de los que no terminaba. Y fue Geray López y Sergio Dennis con un Renault Clio RS, a los que les mandamos también desde aquí un fuerte abrazo. Al igual que al equipo número 33, Santiago Herrera y la Javier Robaina con el P.U. 106, que tampoco terminaron. Gracias a cada uno de los que nos felicitan a lo largo de la semana por sacarlos a todos. Somos un programa donde sacamos a todos los participantes. A continuación veremos al número 34, Felipe Gabriel González y Besay Rodríguez con un P.U. 206. Fueron décimo no menos en la general y segundos dentro del trofeo de promoción y también segundos dentro del volante FALP. Con el número 35, que lo veremos a continuación, que me encanta ese coche, está precioso. Anastasio Tato Suárez, sí, con María Soledad González, con el Forescore RS MK1. Fueron los vencedores del grupo H5 y si los hubieran incluido dentro de la clasificación general, hubieran terminado en el puesto 39. Y ahora tenemos un Porsche del alemán que de vez en cuando se eche una carrerita aquí en Canarias. A ver si lo puedo leer bien. Heinz Walter y Frank Rudolf con el Porsche 991 GT3 Cup, que fueron vigésimos séptimos clasificados. ¿Por qué te crees que te lo dejé a ti el nombre? Seguimos disfrutando las imágenes. Gracias a Arita Arime, gracias a Miguel, gracias a Patricia y Erika, cuatro compañeros que tenemos en Gran Canaria. Ahora vienen tres equipos retirados, con el 37 Jesús Rodríguez y Leonardo Pereira con el Mitsubishi Lancer Evo 9, con el 38 Heriberto Ramos y Elizabeth de la Iglesia con otro Mitsubishi Lancer Evo 8. Y el 39 Alejandro Carreño y Alejandro Carreño Sánchez también con el Opel Corsa GSI fueron tres de las bajas también que tuvo este rally. Con el número 40 David Tenorio y Jacob Paez con el Opel Corsa GSI fueron vigésimos primeros en la general y terceros dentro de la Copa Tide Motorsport Hancock, trofeo Pastelería de la Madera. Con el número 41 Alejandro Arnaz y Israel Granado, con el Toyota Yaris T-Sport nos metemos ya dentro del trofeo Toyota Emma. Fueron trigésimos primeros en la general y segundos dentro de la Copa Emma 2RM Servicios. El número 42 José Ángel González y Verónica González fueron los que terminaron el puesto 30 de la clasificación general y dentro de la Copa Toyota Emma 2RM Servicios fueron los vencedores. Con el 43 Bernadino Herrera y Miguel Ángel González fue uno de los retirados. El 44 Rubén Herrera y Luis María Herrera, perdón, también con un Toyota Yaris T-Sport fueron terceros en la Copa y trigésimo tercero en la general. El número 3 para ellos, 33 en el puesto de la general y tercero dentro de la Copa Emma 2RM Servicios. Con el 45 Roberto Sánchez y Aitami Sánchez con un Toyota Corolla que terminaron el puesto 51 de la clasificación general y octavo dentro del trofeo Pastelería de la Madera. Con el 46 José María Santana y Adai Ortiz con un Isamigra en E3. Al igual que el 47 Javier Castro y Manuel Blanco con un Renault Clio Cup. Les mandamos un abrazo por lo que fueron otras de las dos bajas que vamos sumando más bajas en este rally que tuvieron un total de 19 retirados. Ahí le veíamos también y disfrutábamos y ahora nos subimos en el BMW de Juan Betancourt. Perdón, de Juan Cruz. Juan Cruz Betancourt y Cristian Adai con el BMW 328 que fueron vigésimos clasificados en la general y segundos dentro del trofeo ProAuto Competición 2000. Estamos disfrutando del rally de Maspaloma en su 49 edición. Es difícil, es complicado para los compañeros grabarlos a todos, es complicado para nosotros sacarlos a todos, pero ahí lo intentamos. Un bonito rally, la pelea entre Toñi Ponce y la recuperación de nuevamente del pinchazo que estábamos comentando de Alfonso Viera, que ahí le vemos con un coche de Enma Falcón. La pena fue ese pinchazo que tuvo, hizo que se alejara de la clasificación y al final quedase noveno. Pero además lo reconocía Toñi en el propio control de esto al final del rally, que se hubiese peleado con Alfonso. Y Alfonso dijo, hubiese sido difícil ganarle a Toñi porque en este tramo siempre me ha ganado. Se acercaba Aritarime y escuchamos lo que comentaba. Por lo tanto, si hubiese visto, Cristina y amigos que nos ven del archipiélago canario, se hubiese visto un rally bonito. Lo bueno, recuperar a Alfonso Viera, que haya quedado contento y a gusto y que pronto le veamos en la pelea de los diferentes rallies. No sé si va a salir en el Terol, pero que se anime de cara al próximo año. Ojalá que sí, desde aquí le animamos a ello. Con el número 49 retomamos la competición. Juan Pablo Gallo y Juan Monzón con el Renault Twingo RS R2, que fueron 26os clasificados. Con el 50, Joel Quintana y Remigia Quintana. Con el Opel Corsair GCI fueron segundos en H90. Segundos también dentro de la Copa Tide Motores Porjan, con el trofeo Pastelería Almadera. Y terminaron en el puesto 18 de la clasificación general. Muy buena carrera. Con el 51, Vicente Arencivia y Víctor Manuel Suárez con un Honda Civic, al igual que en 52. Ezequiel Santana y Omar Godiño con el Opel Corsair GCI fueron otra de las bajas. Por tanto, les mandamos un fuerte abrazo desde aquí también. El 53, José Miguel Santana y Esteban Rodríguez con un Honda Civic. Fueron cuartos dentro del trofeo Pastelería Almadera. 24 en la general. Y además, José Miguel fue el mejor piloto debutante y Esteban el mejor copiloto debutante. Con el 54, Óscar Velázquez y Víctor Daniel García. Con el Hyundai Getz fueron 35 en la general. Con el 55, Venancio de la Iglesia. Y Borja Santana Romero con el Opel Adam. Ya nos metemos dentro del trofeo N3. Fueron cuadragécimo terceros en la general. Y segundo dentro de la N3. Con el 57, Jessica del Carmen y Ana Suárez con un Skoda Fabia. Fueron primeros dentro del trofeo N3. Y terminaron en el puesto 41 de la clasificación general. Con el 58, Antonio Wenceslao Castro y Judith Moreno con un Opel Adam. Fueron los que terminaron en el puesto 42 de la general. Nos vamos hasta el 60. Carmelo Montes de Oca y Victoria Montes de Oca con el Renault Clio Sport. Fueron otra de las bajas. Al igual que... No, al igual no. El 62 sí terminó. Carlos Santana y Cristo Rodríguez con el Renault Clio Sport. Fueron vigésimo terceros en la general. Y además, los vencedores de la Copa Clio Cardones Pro Drive. Con el 63, ahora sí, fue otra de las bajas de Day Crew. Y Rubén López con el Renault Clio Sport. A los que les mandamos también un abrazo desde aquí. El 64, José Hidalgo y Elena Hidalgo Almerana con otro Renault Clio Sport. Fueron segundos en la Copa Clio Cardones Pro Drive. Y trecésimo cuarto en la clasificación general. Con el que estamos viendo ahora mismo. Y mi adelantario, el 64. Estamos viendo y disfrutando de cada uno de los cruces. Imágenes de los compañeros que hacen un esfuerzo titánico cada fin de semana. Para traer las mejores imágenes y disfrutarlas aquí en Cronómetro Cero. No se olviden. En Cronómetro Cero. Y aquí a continuación, pues, otra tanda de retirados. Barik Vélez y Adriana Suárez con el Renault Clio William. El número 66 de Gabriel de Jesús García y Esaú Suárez con el Renault Clio Sport. El 67, Tomás González y Sebastián Santana con el Mitsubishi Lancer. Y el 68 también, Agustín León y Emmanuel Ramírez con un Opel Corsair G6. Fueron otra de las bajas que tuvo este 49 Rally de Más Palomas. Celebrado en Gran Canaria el pasado fin de semana. Con el 69 veremos a Adrián Jesús García e Iván Lleray Santana con el Renault 5. Coge de Turbo que fueron cuadragécimo cuartos clasificados. Ahí les vemos y si alguno no sale porque se quedó seguramente antes de los compañeros que estuviesen grabando. Por eso no tenemos las imágenes. Pero el resto lo intentamos sacar a todos. Y si no, pues los nombramos siempre. Con el número 70, José Ignacio González y Heriberto Santana con el Toyota Corolla GTI. Fueron cuartos dentro del grupo H90 y terminaron el puesto 46 de la clasificación general. Con el 71, a ver si lo digo bien, Estefan Eferot y Alberto Sánchez con el Mercedes 190E. Terminaron el puesto 40 de la clasificación general. Sí, precisamente ahí les vemos el Mercedes. Digo perdón, el Mercedes. Que eran antes los taxis. Ya no habrá son el Skoda todos los taxis. Antes Canarias eran Mercedes. Con el número 73, Juan Antonio Blanco y Raico Pérez con un Opel Corsa A. Fueron terceros dentro del grupo H90. Quinto dentro del trofeo Pastelería La Madera y 39 en la general. El 74, Germán Santana y José Samuel Bolaño con un PUVO 107. Fueron sextos dentro de la Copa Tide Motorsport Hankook, trofeo Pastelería La Madera. Y terminaron el puesto 49 de la clasificación general. El Toyota Starlet de Juan Enrique López y Zenón Jesús Sánchez. Fueron séptimo en el trofeo Pastelería La Madera y terminaron el puesto 50. De la clasificación general. Nos cambiamos ahora de Copa también en la Copa Marbella, el número 76. Todavía no he llegado. Ah, no he llegado todavía. Qué bonito los cruces que agravaron y el paso por Fataga en esa parte. Esa parte ahí es Fataga. Ahí estamos en la Marbella. Ahora sí, con el 76, Iván Sosa y Arcadio Suárez con el SEAT Marbella. Fueron sextos en el grupo H90. Y segundo dentro de la Copa Marbella 2022. Y terminaron el puesto 48 de la clasificación general. El 77 no terminó. Cristo José Alonso y Juan Jesús Díaz con el SEAT Marbella. Como digo, fueron otra de las bajas. Un total de 19 las que tuvo este rally. El 78, Juan Jesús Santana y Miguel Ángel Medina con otro SEAT Marbella. Fueron quintos en el grupo H90. Terceros en promoción. Y fueron los vencedores de la Copa Marbella. Y además quedaron en el puesto 47 de la clasificación general. Y el último de los participantes en cuanto a la velocidad, el 79, Daniel Ponce y Josué Santana. Otro SEAT Marbella. Fueron séptimos en el H90. Terceros dentro de la Copa Marbella. Y terminaron en el puesto 52 de la clasificación general. Nos metemos con la regularidad. En este caso la media alta, la regularidad Sport. El número 201, José Ignacio Guerra y Sergio Monzón con el BMW 320 E21. Fueron los vencedores dentro de este apartado de regularidad Sport. Cada una de las categorías también. Y estamos en esta de regularidad que vemos coches espectaculares. Otro BMW en este caso 635 CCI del 202 de José Manuel Martín y Sonia Alonso. Que fueron los segundos clasificados dentro de la regularidad Sport. Y los terceros en tomar la partida dentro de esta categoría con el 203. Iván Rodríguez y Alejandra Rodríguez con un Toyota Corolla. Que fueron los terceros clasificados. Ahí les vemos también. Espero que ustedes estén disfrutando de este rally de Maspalomas. Estamos llegando a la recta final para ver lo que decían los protagonistas. En cuanto a la regularidad, lo que es la media baja con el número 204. Tomaba la partida Alfonso Enrique Álvarez y José Daniel Torres con el BMW 323 E21. Que fueron los segundos clasificados. Y el 205 que veremos a continuación. Pedro Alvarado y Ada y Luján con un Volkswagen Golf GTI. Fueron los vencedores de este apartado de regularidad. O lo que es lo mismo, la media baja. Cada uno de los participantes. Y ahora aprovechamos los minutos para llevar las clasificaciones. Cada uno de ellas. El grupo H90, Cristina. El tercer puesto fue para Juan Blanco y Gregorio González con el Opel Corsa. El segundo para Joel Quintana y Hermigia Quintana con el Opel Corsa también. Y el vencedor del grupo H90, Juan Betancor y Juan Díaz con el Toyota Corolla Twin Cam. Uno último, el único que terminó en el grupo H5. El H5, Tato Suárez y María González, que fueron los vencedores como bien dice. Hubieran quedado en el puesto 39 de la clasificación general. También se lo merece el apartado de FAL de promoción. El tercer puesto fue para Juan Santana y Miguel Medina con el Seat Marbella. El segundo para Felipe González y Bessay Rodríguez con un Peullo 206. Y los vencedores del trofeo FAL de promoción, Alejandro Martín y Daniel Rosario con el Renault Clio Rally 5. Pues seguimos adelante en la clasificación final del volante FAL. El segundo puesto fue para Felipe González y Bessay Rodríguez también con el Peullo 206. Y los vencedores, Alejandro Martín y Daniel Rosario con el Renault Clio Rally 5. Lo damos todo aquí y la N3 también lo damos. Pues resumimos de nuevo, el Opel Adán de Venancio de la Iglesia y Borja Santana fueron los segundos clasificados y el Escoda Fabia de Jessica del Carmen Lorenzo y Ana Suárez fueron las vencedoras. Rally de más palomas en la clasificación final de la Enma R2 Servicios. Enma 2RM Servicios, el tercer puesto, bueno, todos con un Toyota Yaris T-Sport. El tercer puesto fue para Rubén Herrera y Luis Herrera. El segundo para Alejandro Arnaiz e Israel Granado. Y los vencedores de la Copa Toyota Enma 2RM Servicios, José González y Verónica González. Con el trofeo, en este caso, la Tire Motorsport, Jancu, Trofeo Pastelería La Madera. El tercer puesto fue para el Opel Corsa GSI de David Tenorio y Jacob Paez. Joel Quintana y Remija Quintana fueron los segundos clasificados con un Opel Corsa GSI. Y los vencedores de la Copa Tire Motorsport, Jancu, Trofeo Pastelería La Madera, Juan Betancourt y Juan Díaz con el Toyota Corolla Twin Cam. La clasificación del final de los tramos geometrados de la Marbella. La Copa Marbella, todos con un Seat Marbella. Pues el tercer puesto fue para Daniel E. Ponce y Josué Santana. El segundo para Iván Sosa y Arcadio Suárez. Y los vencedores de la Copa Marbella 2022, Juan Santana y Miguel Medina. ¿Cómo quedó la clasificación de la Nissan Micra? Que se la juegan el próximo fin de semana en el Rally de Teror. Los tres participantes, todos con un Nissan Micra N3. Miguel Fernández y Samuel Tejera fueron los terceros clasificados. Oliver Nieves y Javier Alonso, los segundos clasificados. Y los vencedores de la Copa Nissan Micra fueron G.C. Ramos y Alejandro Falcón. Como digo, se la juegan el próximo fin de semana. Ya tenemos un campeón, el campeón el que ganó aquí en este Rally de Más Palomas. La clasificación de la Clio Trophy Canaria. El tercer puesto fue para Sebastián Gil y Adrián Gil con el Renault Clio Rally 5. Todos también con el mismo vehículo. Noé Armas Vega y Efraín González fueron los segundos clasificados. Y los vencedores de la Copa Clio Trophy Canaria, Alejandro Martín y Daniel Rosario. Hablamos de la clasificación de la Clio Cardone Pro de Rally. El segundo puesto en este caso, el segundo cajón de podio fue para José Hidalgo Alvarado y Elena Hidalgo con el Renault Clio Sport. Y también un Renault Clio Sport, los que ocuparían la primera plaza, Carlos Santana y Cristo Rodríguez. Pro Autocompetición 2.0. Juan Cruz Betancor y Cristian Adai Pérez con el BMW 328i fueron los segundos clasificados. Y Aridane Ojeda y Agustín Vega fueron los vencedores con el Honda Civic. Cada uno gana su categoría. ¿Quién quedó? Bueno, el podio en cómo quedó el mejor piloto debutante. El tercer mejor piloto debutante fue Óscar Velázquez que iba con un Hyundai Getz. José González fue el segundo con un Toyota Yaris. Y el mejor piloto debutante, José Santana, que iba con un Honda Civic. Y en cuanto a copiloto, ¿cómo quedó el podio de mejor copiloto debutante? Pues el mejor copiloto debutante fue el copiloto del mejor piloto. Aunque suene un poco a trabalenguas. En este caso, Esteban Rodríguez, que también con el Honda Civic, fue el mejor copiloto debutante. El segundo, una chica, Verónica González, también que iba con un Toyota Yaris. Y Elena Hidalgo, otra fémina, dentro de un Renault Clio Sport, fue la tercera mejor copiloto debutante. Damos todas las clasificaciones y también damos la regularidad. La repetimos de nuevo. La regularidad media-baja. El segundo clasificado, Enrique Álvarez y José Daniel Torres con el BMW. Y los vencedores, Pedro Alvarado y Adey Luján con el Volkswagen Golf GTI. En cuanto a la regularidad de Sport, la media-alta. Iván Rodríguez y Alejandra Rodríguez con el Toyota Corolla fueron los terceros clasificados. José Manuel Martín y Sonia Alonso con el BMW 635 fueron los segundos. Y los vencedores de la regularidad Sport, la media-alta, fueron José Ignacio Guerra y Sergio Monzón con el BMW 320-E21. Y en cuanto a la clasificación final, para cerrar ya la 49 edición del Rally de Más Paloma, pues el tercer cajón de podio, en cuanto a la general, lo ocuparon Alexander Santana y Daniel Sosa con el Honda Civic. Julio Martínez y Pedro Viera fueron los segundos con el Porsche 996 GT3 Cup Rally. Y Toñi Ponzo y Pedro Domínguez con el Hyundai 20 Rally 2 fueron los vencedores. Pues así quedó y ahora escuchamos los protagonistas. 49 edición del Rally de Más Paloma, aquí en Cronómetro Cero. De ser clasificado en el Rally de Más Paloma, hemos pasado un día bastante, bastante, muy, muy duro, porque las temperaturas no han ayudado nada. La verdad que deslizando mucho los tramos, intentando aguantar el coche dentro de la carretera para poder avanzar en la clasificación. Y todo esto de cara al futuro, la temporada del año que viene, para prepararnos un poquito más y poder hacerle un poco de frente a los compañeros, que están muy, muy fuertes. Desde aquí, nada, darle las gracias a todos, a los aficionados que han estado apoyándome, ha estado muy bien colocado la organización, y si me permite, pues a mi patrocinador. Empezó la primera sesión con una copa que era la correcta. Un poco ya hemos llegado al correcto para el Rally, digamos, probar cosas nuevas, y ahorramos un poquito, ¿no? La primera sesión, en la segunda sesión, montamos ya la coma que había que llevar. Mejoramos, cambiamos unas cosas, resultaba todo lo mejor. Pero nada, nos faltaba todavía, no teníamos el ritmo que nosotros te habíamos llevado hasta ahora. Y ya en los últimos dos tramos, pues, hemos vuelto atrás, ¿no? Como siempre hemos corrido en el coche, y la verdad que ahí es donde hemos podido correr de verdad, y bueno, se nos ha escapado el podio absoluto del Rally con tan solo 4 segundos ya, quiere decir que hemos corrido bastante los tramos. La hemos estrenado en esta 49 edición de Rally de Más Palomas, y estamos muy contentos. Hemos hecho un rally tipo T, hemos variado varias cosas, suspensiones, caídas, neumáticos y demás, y al final nos hemos llevado a un tercer podio de la General. Evidentemente quería darle las gracias a, como no, a mis patrocinadores, familiares y amigos, por ayudarme a cumplir este sueño. La verdad que hubo un rally súper difícil el de hoy, no nos hemos encontrado nada cómodos en ningún momento, pero bueno, hemos sacado petróleo de una situación que no nos era muy favorable, así que, nada, es verdad que se nos ha acercado mucho el campeonato con los puntos de hoy, hay que seguir así en esta línea, porque al final, cada vez la semana que viene, tenemos el Rally Teror, que también tampoco podemos fallar, así que volver a luchar y hacer lo que nosotros sabemos. La verdad que ha sido un rally duro esta edición del Rally de Mar Palomas, la verdad que el calor ha hecho mella, nos ha costado bastante trabajo, y ha sido un rally a correr desde el principio.